¡Feliz cumpleaños mi carita hermosa! ¡Feliz cumpleaños mi reina preciosa! ¡Que Dios te bendiga hoy mañana! Mi reina, me siento la mujer más orgullosa del mundo de tenerte conmigo. Eres inteligente, eres bondadosa, eres hermosa. Gracias hijita por ser como nos. Eres nuestro gran orgullo. Te amo hijita. Solamente te pido una sola cosa. Sé feliz. Haz aquello que tu corazón anuda. Sigue tus metas y alcánzalas. No pares. No hagas caso a aquellos que te dien que no pueden. Porque tú puedes poder. Te amo mi amor. ¡Hola carito! ¡Feliz cumpleaños! Espero que la estés pasando muy bonito. Quiero decirte que a pesar de que eres muy orgullosa, te quiero mucho. Y eso, te quiero mucho. Pásala bonito y ya cumples 15. Estás vieja y, bueno, cuídate las arrojas. ¡Muah! ¡Hola carito! Te quería desearte un feliz cumpleaños, que la pases bonito, que te diviertas, que te guste todo lo que te hemos organizado. ¡Besitos! ¡Muah! ¡Saludala! Te dice que te ama. ¡Muah! ¡Adiós! Corazón, cumples 15 años. 15 fabulosos años donde pasas de niñita a jovencita. Le pido a Dios que te colme de bendiciones. Y a la Virgen Santísima que te cuide mucho, mucho, muchísimo. Que te haga su hijita preferida. Gracias, Dios mío, por darme esta criatura tan linda como descendiente de mi descendiente. Gracias, Señor, por darme una neta tan linda como ella, pero no solamente linda físicamente, sino de espíritu, de corazón, de sentimientos, de emociones y de control de su propia vida. Porque ella, controlada su vida, se dedica a estudiar, se dedica a halagar a su mamá con sus lotas en el colegio todo y lógicamente me halaga. Gracias, Señor, por esta criatura. Querido, querida, hijita de mi corazón, como yo no sé usar mucho estas cosas, y yo solita lo estoy grabando, así que mil disculpas si algo no salió bien. Te amo, mi hijita. Es increíble que ya cumples 15 años. Ay, increíble, porque eras una cosita chiquitita tan linda, que cuando estábamos en la casa, me acuerdo que pedías pancito y pancito para dárselo a la chocolate. Increíble, mi amor, que Dios te bendiga, realmente te regale todos los dones que tú necesitas, sabiduría, mucho amor en el corazón. Yo sé que vas a ser una gran triunfadora, y lo vas a hacer. De acá a un tiempo, cuando veamos este video a las dos, nos vamos a reír y te pasa a decir, Yulita, tenías razón. Te amo, hijita, querida. Feliz cumpleaños. Disfruta tus dulces 15. Disfruta tus hermanitas, a tu mamita. Que Dios las bendiga a todas ustedes. Las amo con todo mi amor. Hola, carita, ¿cómo estás? Espero que la estés pasando bien y que la sigas pasando bien. Feliz cumpleaños. Yul, te mando un gran besito y un gran abrazo. Carito, feliz cumpleaños. Espero que lo hayan pasado súper lindo, que te hayan engreído un montón. Y te deseo que este nuevo año te traiga muchas alegrías, muchas bendiciones. Salud, te queremos mucho. Chao, besitos. Chao. Feliz cumpleaños, carito. Mi reina hermosa, feliz cumpleaños. Sabes que te quiero con todo mi corazón. Te deseo lo mejor. 15 años ya estás enorme, mi reina. Y una foto de que vas a ver donde estabas en mis brazos en meses de nacida. Te amo con todo mi corazón, muñeca preciosa. Vas a llegar muy lejos. Que la pases muy bien, carito. Feliz 15, que te diviertas. Que hagan lo que quieras hacer con todas tus amigas, familiares, todos los que estén contigo en ese momento. También te mando un saludo enorme a tal Alejandrito. Te mando mucho beso, beso, mi reina. Nada, carito. Que la pases lindo. Un abrazo a la distancia y un beso. Un beso, mi reina. Adiós, adiós. Adiós. Besito a un lado. Besito a un lado. Otro. Chao, chao. Chao. Carito hermosa, feliz cumpleaños. No estoy ahorita en las mejores condiciones. Así que, bueno. Estoy bastante, un poquito malito. Ya algunos días y tal, pero bueno, no importa. Igual no quería dejar pasar la oportunidad para saludarte, para desearte un feliz cumpleaños. 15 años ya. O sea, no me puedo, no me puedo creer. O sea, cuando naciste todos éramos mucho más jóvenes y ahora todos somos viejos. Pero muy feliz, muy feliz por ti, por tus hermanitas. Cómo pasa el tiempo. La verdad que, bueno, a pesar de la distancia siempre sabes tú que ocupan un lugar especial en mi corazón. Y nada, muy feliz por ti. Espero que pases un día muy hermoso, un día que recuerdes siempre. Y darte, bueno, mis mejores deseos. Ya habrá oportunidad muy pronto para que estemos juntos otra vez. Mariana, lamentablemente, no puede estar en el video, pero ella es la que te está grabando. Ella también te manda todo su cariño. Y nada más, carito. Te quiero muchísimo, te amo muchísimo, a ti, a tu mamá, a tus hermanitas, a la mamita Traude. Espero que la estén pasando muy bonito. Y nada más. Un beso enorme desde Serbia. Chao, chao. Parece que fue ayer, que habían transcurrido 15 años. Grito, dejas a mi vez y te vas convirtiendo en alguna mujer. Y hay más grandes deseos para ti y para tu mamá. Y que te pases el día. Hola, Karol. Te quería desear un feliz cumpleaños. Te quiero mucho y que la pases muy, muy bonita. Hola, Karol. Hola, Karol. Quiero desearte feliz cumpleaños. Ya nos conocemos hace mucho tiempo. Y, bueno, ya estás grande y te nos vas pronto. Muy lejos. No, bueno, ya tienes 15 años y feliz cumpleaños, Karol. Que seas muy feliz y que disfrutes de tu cumpleaños. Jeje. Y, bueno, ya tienes 15 años. Y una noche solamente. Rona y vacinamos. Vamos, hermanos. Bailando. Me da su. Chupar, trupar, brisa gonna fly me. My guy goes with you. Chupar, trupar, brisa gonna fly me.